Análisis de los diferentes principios y criterios de política energética El proceso de formulación de políticas energéticas inicia a partir de la constatación de que existe una discrepancia entre lo que se tiene y lo que se desea. El diseño de la política energética gira entonces en torno a tres preguntas, tres preguntas interrelacionadas, de que se parte, a que se expira y cómo actuar. Es con estas preguntas que se analiza un estado inicial y se busca llegar a una situación de esa visión, empezando por una serie de puntos intermedios cada vez más cercanos a la habitación ideal. El proceso se realiza gracias a un conjunto de acciones o actividades que se corresponden con los instrumentos escogidos en relación con cada una de las líneas estratégicas que se han planteado para cada objetivo. Tales estrategias son revisadas y gustadas a medida que se han alcanzado herramientas fijadas para cada etapa y de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Para ello, se toma en cuenta el contexto nacional e internacional dentro y fuera del sector energético, así como sus cambios observados y previsibles. Con base en este análisis, se estiman los impactos en el medioambiente y se valoran un poco el cambio. Gracias.